Luego de su entrada en operación, la cual inició el 2 de diciembre del año 2022, el Sistema Estratégico de Transporte Público de Valledupar se ha convertido en referente en el país de la buena implementación y también del servicio de transporte digno e incluyente añorado por todos. Los resultados a tan solo cuatro meses de ejecución saltan a la vista. El SIVA está movilizando miles de pasajeros al día, con tan solo siete rutas activas de las doces en total, que presupone el diseño operacional del sistema, pese a haber iniciado en meses atípicos. Esta buena aceptación por parte de la ciudadanía se ha visto también reflejada en el ciudadano y sentido de pertenencia que promueve la comunidad. En ese sentido, el equipo de gestión social del SIVA se ha movilizado por toda la ciudad, llegando casa a casa a las zonas de comercio, empresas e instituciones educativas para socializar las rutas y el uso adecuado de los buses que hacen parte del sistema. Son más de 50 barrios visitados, universidades y colegios. Hemos llegado a los primeros 120 días de operación y realmente tenemos el corazón hinchado de emoción, de satisfacción y de agradecimiento con todos los vallenatos que cada día se apropian más de este SIVA, tu sistema. Esperamos que en esta Semana Santa sigan haciendo uso del sistema estratégico de transporte que nos va a permitir disfrutar de todas las bondades de este hermoso terruño a lo largo y ancho de toda esta semana que se avecina. ¡Feliz y bendecida Semana Santa para todos! Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y conqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639.